El mundo ha sido Bienvenidos De una casita Visto a la casera de su cuerpo De mi tierra Dime que va a pagar Ahorita como a las 8 Como a las 8 626 El del delicto Quiero un hombre o demás pelico El delicto esta cabreado Así que no, a ti por que se maneja Oye super Más allá de la rienda ¿Dónde está la rienda? ¡Más allá de la rienda! Más allá de la rienda Más allá de la rienda Más allá de la rienda A la maíz Echa Rafa 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 Vaya Ocarín ¡Suscríbete!